Radio Progreso, conocida como La Onda de la Alegría, ofrece una programación radial y televisiva, portadora de altas virtudes políticas y sociales, donde destacan programas como Tu Novela de Amor con 40 años en el aire, Nosotras y el espacio Ganado Tiempo, creado en este verano dedicado al adulto mayor. Próximo a cumplirse 90 años de sus transmisiones, los protagonistas de La Onda de la Alegría aseguran que el éxito se debe a la entrega y pasión que por años ha mantenido su colectivo. Llegar a los 90 años implica por supuesto todo un gran desafío, no se cumplen 90 todos los días. Creo que es un año más de reinventarse, de visibilizar la labor de los trabajadores de Radio Progreso, que somos muchos, quemamos muchísimo esta casa, para mí es mi segunda casa, a veces la primera. Es una vez más pensar, llegar al pueblo, a los oyentes, que es a final de cuentas para quien trabajamos. A propósito de su aniversario 90, saldrá al aire la novela Mi Razón de Vivir, por Alfredo Fuentes, que por estos días se graba en los estudios de la emisora. Mi Razón de Vivir, de la novela cubana de Radio Progreso, un espacio que se transmite de lunes a viernes a las 2 y 20 de la tarde, es el resultado de los años de experiencia nuestra en la radio. Y es una obra que se hizo por encargo de la dirección de la emisora y el departamento dramático. Viene siendo como un homenaje, un recuento de muchos trabajadores, porque esto tiene la peculiaridad que los protagonistas son los mismos trabajadores de la emisora. Por 90 años, Radio Progreso ha entrado en los hogares cubanos y tiene la intención de seguir haciéndolo con el compromiso de ofrecer cada día una mejor programación para la familia cubana y sus diferentes públicos. Onileidis Medel, Cubavisión Internacional.